Les voy a enseñar cómo ganar esta posición, el objetivo es llevar al rey a la última fila, con la torre vamos cortando el paso del rey, luego acercamos nuestro rey al del oponente, cuando se encuentren de frente damos el jaque con la torre, de esta forma obligamos al rey a retroceder una fila, seguimos repitiendo el mismo procedimiento, una vez que se encuentren de frente damos el jaque, es importante que el rey enemigo sea el que se coloque en frente del nuestro, si intenta escapar debemos perseguirlo, nuevamente jaque y seguimos con su persecución en caso de que coloques el rey enfrente debes mover tu torre para hacer el turno, de esta manera y nuevamente lo persigues, finalmente das el jaque mate, sígueme para más ajedrez y nuevamente lo persigues, finalmente das el jaque mate, sígueme para más ajedrez, bien vestido y nuevamente lo persiguesuste.